Bueno, realmente nosotros nos sentimos indignados prácticamente con nuestro síndico, Roberto Cruz, que tantas veces le hemos dicho de este callejón que queda a tres cuartos de kilómetros del centro del pueblo y mira cómo tenemos este callejón que parece un bacal de huevo. Mira la cantidad de basura que tenemos acumulada aquí, que eso es imposible. Nosotros realmente algunas veces pensábamos y nos sentimos indignados y decimos cómo es posible que nosotros nos bajemos a hacer hacer campaña, hacer campaña por realmente tratando de buscar el bienestar de la comunidad y sin embargo a nosotros se nos patea y se nos va y se nos va no sé por dónde decir realmente porque mira, mira la situación que hay, la mano aquí nada más, mira allí también. Una vez sí, Renberto vino y nos la replaneó y le pasaron al Greta, pero realmente nosotros lo que no queremos es que nos hagan un arreglito más o menos formal, que lo aplanen y que nos den una quemadita, por Dios, que eso no es la gran cosa. Los barrios del centro de la ciudad lo han arreglado todo y yo creo que el presupuesto puede alargarse un poquito más para que no arreglen a nosotros esta situación. Y también le hago un llamado también a Stephanie de Coramoca para que tome carta en el asunto de que aquí no llega agua. Aquí tenemos más de 15 años que aquí a menos de un kilómetro de la ciudad, aquí no llega agua, aquí en esta entrada de la ermita. Que tengan eso en claro y que si es solamente haciendo huelga o quemando goma o quemando bomba, que uno consigue las cosas. Nosotros de buena manera, como junta de vecinos que somos, quisiera que nos arreglen las cosas. Acceso sin límites